El Hospital General Universitario de Elche ha acogido las quintas jornadas de lactancia materna del Departamento Sanitario, que este año han tenido por lema, Apoyo a las Madres que Enmantan. Las jornadas a las que han asistido aproximadamente 180 personas se han embarcado dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es una más de las actividades promovidas desde el Comité de Lactancia Materna. Ha habido una política muy agresiva a través de las casas comerciales de leches artificiales que ha desmontado un poco el tema de la lactancia materna. Por otro lado, incluso nosotros mismos los profesionales tenemos que estar convencidos de que no hay color, es decir, que es un tipo de alimentación mucho más sana y que va a repercutir a lo largo de toda la vida del niño cuando sea un adulto, incluso en temas tan importantes como la salud cardiovascular, etc. Una de las principales preocupaciones a la hora de fomentar la lactancia materna radica en la formación y unificación de criterios de los profesionales, así como en la atención que reciben las madres a la hora de realizarla. Pues hay de todo, hay mujeres que lo viven bien y otras mujeres que lo viven con problemas, con dificultades y que abandonan antes de lo que desearían. Así que tenemos los dos extremos y aquí la cuestión es ver qué forma de trabajar de los profesionales ayuda a que les vaya mejor y qué formas lo dificultan. Los profesionales han coincidido en señalar los beneficios de esta práctica frente al uso de leches artificiales. Yo la veo en unas tasas de lactancia absolutamente bajas y es una catástrofe, incluso una emergencia sanitaria, porque eso conlleva otra serie de enfermedades en los niños y en las mamás que pensamos que son normales y las hemos asumido cuando no es normal. Se deben a que tenemos menos lactancia. La apuesta por la lactancia materna realizada por el Hospital General de Elche, que imparte talleres de lactancia en diferentes centros de salud, se ha traducido en que ya sean un 82% las madres que optan por esta práctica. ¡Gracias!